El próximo sábado John Banchip estará viviendo su primer partido dirigiendo en el Estadio Azteca. Asegura no sabe lo que se siente un clásico aquí en México, ha vivido otros, de esto nos habla y también de la importancia de ganar. Este cotejo que sabe es imperdonable perderlo. Se me dice que es un partido muy importante, el más importante partido para los aficionados, un clásico que cada país creo que tiene clásicos, como en España, en Holanda, Italia. Este es el más grande clásico de México. Son partidos particulares y especiales. El pastor Rojiblanco aseguró que buscará que su equipo gane con autoridad, que demuestre buen fútbol, que sea una continuidad del partido contra Tigres, de demostrar que no están en crisis y obviamente que los catapulte para tener un extraordinario cierre de campeonato y llegar, posicionarse ahí en zona de calificación. Para De La Patada.com con imágenes de Lalo Garay, Alejandro Ramírez, reportero. Siga aquí, conectado.